Cárcel a indígena de la etnia Aruaca, presunto responsable del delito de acceso carnal violento. De acuerdo a la Fiscalía, los hechos se registraron el pasado 7 de agosto en la vereda Palmarito, zona rural del municipio de Pueblo Bello, Cesar. La Fiscalía General de la Nación, Dirección Sesional Cesar, logró obtener una orden de captura en contra de un presunto autor por el delito de acceso carnal violento. Los hechos ocurrieron en el sector de Palmarito del municipio de Pueblo Bello. Allí se tuvo conocimiento que un menor de edad fue víctima de su primo en el momento en que se encontraba realizando actividades de campo. En el proceso de investigación se pudo establecer que el primo pertenecía a la etnia Aruaca como tal. Y es así como se inician los procesos investigativos por parte del fiscal de Pueblo Bello, en acompañamiento con la policía judicial del CTI. Proceden a hacer la respectiva judicialización, solicitan la orden de captura, logran ubicar a esta persona y la logran materializar como tal con apoyo al Ejército Nacional y apoyo también de las comunidades indígenas como tal. Una vez capturada esa persona fue puesta a disposición ante un juez de control de garantías, se le impuso, se le imputó el delito de acceso carnal violento y se le impuso medidas de aseguramiento. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.